Hola mi amor, esta canción es todo mi mundo, de nuestra libertad, veamos mi vida con todo mi corazón, y llegaste tú, cuando del amor, me sentí olvidado y en mi alma había dolor, viví en tu mirar, esa claridad, en tu voz oí, palabras llenas de verdad, luego despertó, mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardé en mi corazón, era aquel amor, que a nadie entregué, porque eras tú, a quien yo siempre esperé, gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no se fue sufrir, que sería de mi en esta vida, sin ti, sin ti, que Dios me diga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste tu calor. Te amo mi amor, con todo mi corazón, mi vida. Luego despertó, mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardé en mi corazón, era aquel amor, que a nadie entregué, porque eres tú, a quien yo siempre esperé, gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no se fue sufrir, que seré, gracias por hacerme tan feliz, que Dios me diga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Que Dios me diga siempre a nuestro alrededor, conforme pasa el tiempo más te amo, conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste tu valor. Con todo mi amor, con todo mi amor, para ti mi vida, gracias por estar siempre a mi lado, te amo.